Bien, esto es un accidente que acaba de ocurrir, señores, en la misma cabeza del puente de Villacerro. Sí, en la misma cabeza del puente de Villacerro, donde esa guagua de parecer una compañía de gas, pues acaba de chocar a una persona que estaba en un motor. Y lamentablemente, pues, ha sufrido un accidente. Como usted puede ver, pues, fue agolpeado. Y no sabemos dónde está el conductor de la motocicleta. No sé qué habrá sucedido, porque al parecer él le cogió atrás a la jipeta, pero la jipeta, pues, aceleró y se fue, lamentablemente. Gracias a Dios, no sucedió nada que lamentar. Hermano, ¿cómo sucedió esto? Explícanos. ¿Qué estábamos mirando? Bueno, yo venía ahí, y venía un sujeto en una jipeta, y el motorista fue como a rebasar, y vino y se contrayó de ahí conmigo. Se contrayó, porque a usted le gracias a Dios que no quedó debajo. No, no quedó debajo, gracias a Dios, no pasó nada. ¿Que no le pasó nada grave a él? No, gracias a Dios. ¿El culpable fue el de la jipeta? El de la jipeta fue el culpable, pero se fue. ¿Aceleró? ¿Fue él que frenó? Aceleró la suerte. La suerte es que yo frené este, si no freno, se desbarata o lo desbarato, sucede algo más. ¿Pasar por encima eso se hace? Así mismo. ¿Para que usted vea que todo el mundo es iberiente? Así es, que andan con una imprudencia tan fuerte, pero gracias a Dios que no sucedió nada. Gracias, gracias a Dios. No te pasa nada, viejo. No, no, gracias a Dios no le pasó nada. ¿El culpable fue el de la jipeta? Claro, si yo le voy a agarrar, yo le voy a partir los cristales, yo le voy a partir. Muchísimas gracias, hijo. Bueno, gracias a Dios que no le pasó nada a estos muchachos, pero la guaguita de la compañía de gas ha sufrido las consecuencias, como usted puede ver. Se le fue la parte delantera. Son cosas que se resuelven, este muchacho no tendrá ningún tipo de problema, imaginamos, ya que ese motorista no cayó debajo del vehículo, gracias a Dios, porque no venía a una gran velocidad. El, repetimos, el culpable de ese accidente, el dueño de la jipeta, que venía en una jipeta. La imprudencia por donde quiera, hermano, la imprudencia por donde quiera. Ah, bueno, la imprudencia por donde quiera, acá, donde quiera, en los sectores de Higüey. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Este joven, pues, se libró, se libró y por poquito, pues, le pasa por encima a ese motorista que venía saliendo de Cerro Lindo y se encontró, y se encontró con un hombre que venía en una jipeta y le dio de frente. Bueno, los medios Yastiví están donde está la noticia. Siga usted en sintonía, recuerde, no le cambie.